A sus 59 años de edad, Mauricio Ardocia recuerda como si fuese ayer su infancia. Nos cuenta que desde niño, como pasatiempo, sus padres lo llevaban a recrearse en Poneloya, playa ubicada en el Pacífico de Nicaragua. Yo tuve una vida bastante normal en ese sentido, efectivamente, fui un buen estudiante tanto en primaria como en secundaria y en la universidad misma, pero lo más interesante es que podíamos combinar realmente ese halo mágico que tiene León, esa fuerza que tiene León, sus calles, su historia, su poesía, la atmósfera extraordinaria de esa ciudad universitaria. A nosotros realmente vivimos en ese mundo cautivados por ese ambiente. Y como te decía, es importante para nosotros destacar que nuestro principal centro de miras era Poneloya. Su pasión por los temas de diferendo territorial y marítimo nace a raíz que su papá era un gran conocedor de los derechos humanos e internacional y su madre aficionada a la poesía. De él viene mi pasión por los derechos humanos y libertades fundamentales, pero también por el mundo de la diplomacia. Él había sido también embajador de Nicaragua y tenía un gran contacto con la realidad internacional. Y de ahí me surgió la aspiración de vincularme más a las realidades internacionales y particularmente el deseo de hacer algo por Nicaragua para recuperar los espacios y los territorios que se estaban perdiendo fundamentalmente en el mar Caribe. Su primer reto como profesional fue trabajar en la Comisión Permanente Nacional de Derechos Humanos. Inmediatamente que salí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasé al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en 1983 y ahí ingresé inmediatamente a las negociaciones de paz del grupo de contadoras. México, Colombia, Venezuela, Panamá estaban en esa época apoyando los esfuerzos de Centroamérica por salir de la guerra, por iniciar un proceso de paz, democracia y reconciliación. Posteriormente su carrera da un giro inesperado, ya que formaría parte de procesos históricos de paz, integración y conflictos limítrofes. Ya en 1986-87 participo en las negociaciones del proceso de paz de Esquipula I y Esquipula II y el 7 de agosto de 1987 tuve ya el enorme privilegio de ver los resultados de esos primeros esfuerzos cuando se firma el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. En el cargo como canciller de Nicaragua aduce que una de sus grandes victorias ha sido preparar suficientes argumentos ante la Haya para recuperar espacios marítimos que Colombia reclamaba a Nicaragua y que estuvieron en disputa por más de 30 años. Comenzamos a trabajar con esa idea obsesiva de recuperar los espacios marítimos que llevaron finalmente a ese día glorioso para Nicaragua, 19 de noviembre del año 2012, en el cual la Corte Internacional de Justicia reconoce a Nicaragua más de 90 mil kilómetros cuadrados, era lo que yo he llamado en otras oportunidades la otra Nicaragua en el mar. Entonces fueron sueños muy hermosos que tardaron mucho tiempo en realizarse, pero que llegaron, llegó el día en que se pudieron concretar. Su larga trayectoria le continúa permitiendo trabajar estrechamente con los gobiernos a pesar de las transiciones e ideologías políticas. He sido un hombre que he tratado de tener un perfil nacional, institucional, alejado de los partidos políticos y concentrado en los intereses y derechos de nación. Esa visión de patria yo creo que a mí me ha ayudado mucho, de tal manera que yo he podido trabajar con diferentes presidentes de Nicaragua y con diversos cancilleres de manera muy estrecha. En la actualidad su vida la lleva un poco más relajada fuera de los tribunales internacionales. Erdosia continúa realizando grandes aportes en defensa de la soberanía nicaragüense como es el conflicto con Costa Rica. Durante la entrevista concebida a Voz TV, logramos conocer más allá de lo que proyecta su persona en los reflejos de televisión. Su pasión es la música. Con cámara de Cristian Pérez, Jimmy Romero, Voz TV.